hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaga Online chicos vamos a continuar con Assassin Creed, ya sabes que me sucedió algo súper curioso me dedico a la noticia de que puedo jugar con el mando ahora ya después de jugar el 2 con el teclado me acostumbre al teclado y voy a jugar solamente con el teclado porque me hace más cómodo en este momento para mí más que 7.500 en el banco ha obtenido y el banco cuál es ya pero a ver me pregunto una cosa me está diciendo que en el banco ok el banco es este este es el banco ese es el banco no sabía que habían bancos ni tenía ni idea que sabía que habían bancos bueno eso es algo nuevo que aprendí recién no banco el banco que pretendo nada Ese es su nombre, entonces supuestamente el banco, el banco está acá Este es el banco Se ve 7500, lo máximo que puedo tener A ver, yo sé, quiero ver bien porque no sé si me conviene Ahora definitivamente ya sabemos que solamente podemos tener 7500 Así que tened mucho cuidado Factores de ingresos sin riesgo, total inversión 0 Si yo invierto Cambia algo, no, no cambia nada Entonces ya sabemos que no puede llegar a más de 7000 Porque 7000, porque de lo contrario vamos a perder plata en el banco Y sabemos que ahora hay banco, o sea, no sabíamos que había banco Así que, bueno Dios del cielo, va a herir a alguien Ahora teniendo 7000 o 8000 Es más fácil O sea, tenemos más plata No me interesa tanto el hecho de... No puedo invertir Así que bueno Eso debería curarse bastante rápido Ahora este tipejo Si corre, así que Hay que pillarlo antes de que corra Bueno, todos corren Pero a este, este creo que está bajo tierra Si no me equivoco Si, este buen está bajo tierra Si no me equivoco Estoy segurísimo Estoy segurísimo, segurísimo Que había que bajar Muchísimo para poder llegar donde él Ahora Comprenderán de que si bajo donde él No hay forma en que yo no pueda ser detectado O sea, voy a ser detectado Por... Por... Si, sí o sí O sea, no... Ahora el lugar donde yo puedo subir Es al otro lado Así que Tengo que ver Porque necesito la pistola La pistola es mi arma Más fiable Para matar a estos Más O sea, está bajo tierra Ven, está bajo tierra Ahora necesito cambiar rápidamente Y correr rápidamente Y correr rápidamente hacia abajo Porque si me... Si me pilla O sea, si el tipo se da cuenta Estoy acá No No Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Ahora el capitán cayó acá Así que El capitán cayó acá Lo voy a intentar correr Para poder tirar al capitán Ese es el capitán Y había un cofre Aquí Entonces claro Yo ya Sin querer Puta Vi que pude Pude Este Jugar con el mando Pero A mí la verdad Ya no me provoca Es como que Me sale más cómodo Ahora Con el Con el Teclado La verdad Que es raro De parte mía Porque yo generalmente Prefiero mil veces El mando En muchos juegos Ahora ya hay un hoyo Fíjense ¿Lo vieron? Recupera todas las llaves De pergamino de Rómulo Para interactuar Con el objetivo Ahora Yo creo que Eso Debe ser La cara De lobos Que hay Que tal vez Tal vez Las podamos Hace Voy a salir de acá. Voy a pelear. Déjame marchar. Te dejé vivo, así que trajé. Dejé vivir. Por lo menos por ese lado no hay nada, no veo nada. Y por el otro, bueno, hay que ver. Sí, por acá hay algo. No, 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 no. No puedo agarrar del borde. Debería, ¿no? No puedo agarrar del borde. No, no lo es. Entonces para poder llegar aquí al lobo ya sabemos que tenemos que hacer. No puedo agarrar del borde. No puedo agarrar del peor campo de visión. Voy a ir acá porque me queda al lado de la atalaya. Y bueno, me queda más cómodo. Tal vez sirva sacar eso. La influencia me hubiera sido eliminada de esta área. Ahora puede bla bla bla. Analmente. Ahora no sé. No sé si sea tan importante la verdad. O sea. Vamos a ver qué onda. Está lleno de guardias por todos lados. Supongo que es acá adentro. No perdemos nada. No perdemos nada. Probablemente hombre es lobo. Si ya nos atacaron una vez. Ya, esta weá Me recuerda a una cosa Me recuerda Me recuerda a una cosa muy simple A cuando A ver Cuando queríamos sacar la armadura de Altair Ya, a eso me recuerda No sé si valga la pena La verdad, perder tiempo en esto Porque Al final de la historia O sea, al final del tema Igual tiene cosas mejores que esto Entonces Probablemente Este va a ser la única Y última Mierda que haga Porque el tiempo que puedes invertir en esto Es bastante Son acertijos O sea, son catacumbas Donde tienes que saltar Y saltar Y saltar Y saltar Y saltar Ahora miren, llegué súper rápido a esta Si son todas así A ver, vamos a ver Si son todas así Genial El asesino debe sufrir como Rebo sufrió Veamos Un segundo No puedo perder más de tres Blacks de salud Así que ya no sé Seguro Yo no creo que sea difícil Tu muerte está escrita ¿Qué dice el perro de un Borgia? Tú no sabes nada Sé que recibís cartas citadas de un Borgia Demuestra tu inocencia Dime dónde ocultas la hoja de códigos Jamás Entonces me lo va a marcar como algo importante Y ahí esta es la típica mierda que pasa cuando los jóvenes empiezan a correr De un lado a otro Y ellos obviamente te van a tirar simple y llanamente la puerta encima Y tú vas a cagar por ahí En la puta que te parió Y no lo pude agarrar Aunque estaba pegado a él No me dejó agarrarlo Porque seguramente me va a hacer llegar a otro sitio Donde Van a ver guardaespaldas Seguramente Ninguno No Ninguno Ahí hay algo Ninguno Ninguno de ellos es Fíjense la marca Acá Ninguno 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 ¿Qué pasa? Ah, eso es ciertamente arriesgado La huella llega hasta acá Y eso Se conecta con algo Yo creo que este es como el único sitio Donde yo realmente pienso que puede estar Allá va Muévete Eso es ciertamente arriesgado Salta Juan por favor rápido No Ah, súbete Me voy a desincronizar si lo pierdo Sencillamente Ahora a mí nunca me ha gustado Corre Me voy a desincronizar No, no 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 O sea, lo mate No sé para qué, o sea, no sé de qué sentido tenía el tipo, la verdad, porque lo mate y no dio nada A veces tienen cartas o cosas por el estilo, pero Y aquí no hay nada ¿Será por acá? Quédame el tesoro de su vida revolver Tal vez por la plata lo haría, puede ser, o sea, por ahora que... Todavía flaqueo Tampoco es tanta plata la que tenga Esa es una de las llaves Ahora se nota, ahora hay algo muy interesante esto Le quitaron, le quitaron la explicación con audio a muchas de estas juegadas Logro, gladiador Y esto cumple la misma función que las catacumbas El mismo, exactamente el mismo Pero todavía me falta para poder desbloquear eso, así que da lo mismo No tiene mucha importancia, así que... Vámonos por la atalaya que está ahí Ahora igual ya estoy casi con el tiempo, así que... Ha obtenido un edificio de 800 por las inversiones Y voy a aprovechar de que aquí hay algo Y voy a aprovechar de que aquí hay algo Eh... ¿Qué es esto? Nunca nos tenemos que olvidar de estas cositas Miren, sale una T O no? No, no sale una T Quiero ver, porque no sé si active todos los que están Acá me faltó uno Ya A ver, active ese igual Si, está bien Y supongo... Vamos a ver si puedo invertir acá Yo puedo No, pero... Fíjense que... Que... Cada tienda es diferente una a la otra, o sea... Cada inversión es distinta No es que todos los... No es que todos los... No es que todos los... Curanderos pertenezcan a un gremio y tú digas Bueno, que invierto en uno y se invierten en todos No... Ahí acaban de demostrar de que no es así Acaban de demostrar de que... En realidad... Eh... Cada uno es independiente Y tienes que... Si quieres invertir Puedes invertir Pero... Como les digo... Cada uno es independiente No... Uno no tiene nada que ver con el otro Son inversiones diferentes Que... Me parece bien Pero a la vez difícil Porque... Vas a tener numerosas inversiones... Eh... Pequeñas... En la ciudad... A menos que conozcas con los cuales invertiste Pero... Lo veo... Un poco difícil saber... A menos que te los marque A ver... Te los marca... Si... Te los marca... A ver... Ese invertiste... Ah no... No te los marca... Es... Te marca el último que invertiste... O sea... Pero no te marca nada más... No... No te marca nada más... Ahora tengo que buscar el lugar... Para poder subir... Como que debería buscar un modo de mantenerlo... Lo he hecho... Alla está la subida... ¡TEinen! ¡ ㅎㅎ帥! Está loca... Ya estamos casi con el tiempo... Pero... Espero poder llegar antes de... No, venga ahí Ojalá Ojalá llegue antes del tiempo estimado Dios del cielo, ¿está loco? ¿Estaré soñando? ¿Estaré soñando? Bueno, simplemente estoy haciendo parkour Tal vez en esa época No sé cómo se llamaba, pero escalada Monumental puede ser, tal vez Escalada Escalada Nivel Dios Empujas a un enano y me llamas señora Empujas A un enano Y me llamas señora La hueá estúpida Y esa hueá en realidad se sube desde allá Y arriba está La tala Es que no quiero caerme Sería el peor horror cometido Ok Yo creo que sí llego Estoy con el tiempo justo Pero Supongo que llego Igual una complicación esta mierda Bien justito Justillo Así que nada chicos Esto va a ser por el día de hoy Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten bajo el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio De Assassin's Creed Brotherhood